hola amigos hola amigas como están bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de me paso a mac mirad hoy vamos a aprender a utilizar la plantilla que voy a dejar el día 5 de mayo para todos los miembros premium y premium plus ya sabéis que para poder hacer los miembros premium y premium plus debéis de venir al canal de me paso a mac y desde el botón de unirse podéis hacer los miembros premium o premium plus una vez pinches en el botón unirme vais a poder acceder a dos membresías de miembros premium o premium plus en el vídeo vais a tener la explicación de las ventajas que obtenéis al ser miembros premium y premium plus una vez sois miembros premium o premium plus vais a poder acceder a la pestaña miembros en esta pestaña vais a poder acceder a todas las plantillas subidas tanto para miembros premium como para miembros premium plus si vais a leer más vais a tener un vídeo explicativo del uso de cada plantilla así como el tutorial completo de cómo realice esta intro que tenéis en el vídeo en la parte inferior y todo lo necesario para poder utilizar la plantilla en todas las plantillas se necesita el m3c bien la versión 2.2.2 o 2.2.3 si venís a la sección inicio de me paso a mac vais a tener una lista de reproducción con todas las plantillas descargables para miembros premium y premium plus pincháis en esta lista de reproducción vais a tener todos los vídeos subidos hasta la actualidad aquí os va a indicar qué plantillas corresponden a los miembros premium y premium plus y cuáles son exclusivas para los miembros premium plus una vez visto todo esto vamos a ver cómo utilizar la plantilla que voy a subir como os digo el día 5 de mayo mirad una vez descargada nuestra plantilla en el ordenador vamos a tener un archivo que está comprimido si descomprimimos nuestro archivo vamos a tener una carpeta con 5 plantillas vamos a empezar por la plantilla 1 y tenéis cuatro archivos aep que se utilizan en función de vuestra versión de after effects podéis utilizar las plantillas desde la versión cc 2019 hasta la actualidad vamos a venir a la plantilla 1 y mirad voy a abrirlo con la versión 2022 ya tengo aquí abierto el after effects y vamos a tener esto en la plantilla 1 si nosotros queremos cambiar el texto que aparece en esta plantilla es muy fácil solo tenemos que venir aquí a campo de texto veis y nos situamos en la t de los pincho dos veces y cambiamos el texto vamos a utilizar la palabra like venimos ahora con 1 y mirad directamente activó el ojito donde pone compotexto aquí pincho el circulito para aislar nuestra precomposición y lo que voy a hacer es abrir la flechita y estas máscaras que tengo veis que correspondían al off directamente las eliminó me sitúan máscaras tecla de retroceso y eliminó esto que tenía selecciono compotexto aquí me vengo a capa trazado automático y quitando esta palomilla esto es importante hay que desmarcar la palomilla y dejarla así aplicar a la nueva capa sin palomilla y directamente le digo a aceptar aquí ponemos umbral 50 redonde de esquina 50 área mínima 2 y tolerancia 2 le digo aceptar me va a generar de nuevo unas nuevas máscaras quito el circulito quito el ojito y cuando me mueva en mi línea de tiempo me va a aparecer la nueva palabra que haya puesto en este caso like lo veis perfecto vamos a ver otra plantilla mira vamos a abrir ahora voy a cerrar la 1 voy a abrir la 2 voy a mi archivo correspondiente a mi versión en este caso este es válido para la 2022 y para la 2021 de after effects le abro esto no lo guardo y tengo este otro texto exactamente igual que antes solamente que si por ejemplo ahora quisiera cambiar el color me vengo aquí a textura mira voy a sólido gris controles de efectos y aquí voy a tener una gradación de degradado veis que tengo estos colores y directamente puedo modificarlos y ponerlos a mi gusto pensad que no van a corresponderse los colores con lo que voy a obtener en la vista vale voy modificando y voy poniendo el color que yo quiera para poner por ejemplo este aceptamos nos acomuno y se nos van a cambiar los colores en el texto lo veis mirad qué chulo vamos a abrir otra venga vamos a abrir la 3 voy a seguir utilizando el archivo correspondiente a mi versión 2022 esto no lo guardo y en este caso tenemos un logo mirad vamos a colocar otro logo si quisiéramos poner un logo distinto solo tenemos que venir aquí al campo texto aquí voy a tener ahí mi logo le veis que es este de instagram y le voy a sustituir por otro por ejemplo de facebook mira voy a venir archivo importamos archivo vamos a traer desde aquí para buscar un archivo png de facebook vamos a buscar por ejemplo mirad uno sencillito este abrimos y mirad lo que voy a hacer directamente desde la precomposición de compotexto aquí voy a meter el logo de facebook justo encima de instagram ahí lo veis le voy a adaptar el tamaño para que tenga un tamaño muy similar al que tenía en mi instagram de acuerdo este es el de instagram que tenía vamos a ponerle así un poquito más grande ahí mirad este era el de instagram veis que llega casi hasta arriba voy a coger el de logo de facebook y luego hacer un poco más grande te voy a dejar así lo veis lo superpongo para ver el tamaño que tenía establecido en el anterior y directamente mirad el instagram tenía aquí un alfa bueno pues solamente tengo que bajar el instagram debajo del logo y al logo ponerle alfa de esta manera apago el ojito del instagram y voy a tener ahora dividido mi logo en sectores lo veis si quisiera eliminar la f es muy sencillo voy a venir a luego de facebook me vengo a efecto clave y quitó el blanco con el efecto extraer directamente vengo aquí a punto blanco y eliminaría el blanco de la f lo veis que tendría que hacer ahora vendría como uno y lo mismo que hice con el texto anteriormente me voy a venir aquí a compotexto aquí voy a marcarlo y aislarla me vengo a la flechita y eliminó todas las máscaras que tenía aplicadas con anterioridad las eliminó y vuelvo a realizar la precomposición de este texto aquí en este caso de este logo mirad tengo a capa trazado automático dejo aplicar a la nueva capa sin el tic sin rellenar la casilla y está vale sin marcar esta casilla y le digo a aceptar me va a generar nuevas máscaras y sólo tengo que quitar el ojito mover mi línea de tiempo y me va a aparecer el logo de facebook lo veis si quisiera modificar el color lo mismo que antes me voy a textura pincho dos veces y me vengo al sólido gris y aquí voy a tener la gradación de degradado directamente voy a modificar estos colores y voy a poner algo más parecido a lo que nos iría con mi facebook por ejemplo un azul y un blanco directamente vendría aquí a comuno y me va a cambiar aquí los colores del logo lo veis que sencillo venga otra plantilla vamos a venir ahora a la plantilla 4 abrimos con nuestro archivo correspondiente le digo que no guarde y voy a tener este otro es muy parecido al anterior pero sin los puntitos de relieve lo veis si quisiéramos cambiar el fondo por ejemplo podríamos venir aquí a configuración de sólidos y colocar por ejemplo un fondo que le puede ir mejor a nuestro logo por ejemplo este lo veis vamos a venir a la última plantilla que sería la 5 abro la fechita me vengo al archivo que necesito para mi versión adobe after effects 2022 y le abro no guardo y tengo este texto para modificar este texto mirad qué sencillo directamente me voy a plantilla pre con pincho dos veces me sitúo en texto y modificó el texto pincho dos veces en texto y únicamente tengo que modificar este texto voy a poner por ejemplo ok voy a ponerlo en mayúsculas me vengo a como uno lo veis voy a quitar la mayúscula voy a activar el ojito y el redondelito para aislar la plantilla pre con y desde aquí exactamente igual que hemos hecho hasta ahora abro la fechita eliminó todas las máscaras y generó unas nuevas máscaras desde trazado automático capa trazado automático verificó que no tengo he activado el cuadradito de aplicar la nueva capa y le digo aceptar quito el ojito y cuando mueva en línea de tiempo voy a tener el nuevo texto aplicado a la plantilla lo veis que sencillo bueno amigos pues este ha sido el tutorial espero que os sirva para modificar vuestras plantillas a vuestro gusto nos vemos en el próximo tutorial un abrazo cuidaros mucho